A través del tiempo han sido muchos los usos políticos, sociales y culturales de la historia. En el presente consideramos que la historia debe ayudar a formar un pensamiento crítico entre la ciudadanía. En esa misma medida consideramos que la historia no es una simple contemplación pasiva del pasado o una simple mirada nostálgica sobre los años que nos antecedieron. Hoy más que nunca en medio del estallido social que vive Colombia la ciudadanía le reclama a la academia unos espacios de reflexión mucho más profundos que nos permitan generar una conciencia crítica sobre nuestra realidad, sobre nuestros problemas nacionales y regionales y locales. La maestría en historia al cumplir 10 años de vida académica quiere invitar a la ciudadanía a participar en un ciclo de conferencias en los cuales podamos empezar a poner en cuestión ciertos mitos urbanos, regionales que son motivo de preocupación y que son motivo de investigación entre profesores y estudiantes. Es por esta razón que los profesores y los egresados de la maestra de historia invitamos a la ciudadanía a participar en el foro Las claves de la historia al servicio de la región derrumbando mitos que se llevarán a cabo entre los meses de junio y octubre del 2021. En los conversatorios que hemos organizado ofrecemos nuevos enfoques acerca de la historia de Pereira para poder entender con una nueva luz aquellas visiones y relatos que constituyen la narrativa histórica de la ciudad pero que han estado en función de intereses económicos y políticos. ¿Cuáles son las razones para tratar de posicionar a Pereira como una ciudad cívica? ¿Cuáles son y cuál ha sido la causa de los conflictos ambientales que estamos padeciendo en la región? ¿Cuál fue el trasfondo económico y social que determinó la fundación de una ciudad como Pereira en este territorio? ¿Cuál ha sido el sistema de valores que ha inspirado el quehacer del empresariado pereirano? ¿Y cuál ha sido el papel del narcotráfico en una ciudad como Pereira, que ha sido una ciudad de frontera? Son algunos de los temas que vamos a abordar en este ciclo de conferencias. Muy buenas tardes, es un gusto poder estar acá de nuevo con ustedes y darle la bienvenida a esta nueva lección, al último coloquio que hemos programado dentro de la celebración de los 10 años de la Maestría en Historia. Y bueno, nos complace tener a nuestros invitados en el día de hoy, repito, para este coloquio, que como decía la presentación previa, lo hemos denominado las claves de la historia al servicio de la región derrumbando mitos. O sea, de nuevo, al iniciar la programación de este evento, nos preguntamos siempre por la pertinencia, por la utilidad, por la función social de la historia y creemos que con este tipo de coloquios podemos dar cuenta como de hecho. En el día de hoy vamos a trabajar un tema bien, bien interesante y en el que tenemos como invitados de distintas orillas académicas, desde las organizaciones sociales que trabajan los temas asociados con el tema de narcotráfico y violencia. El título del coloquio de hoy es Narcotráfico, poderes y contrapoderes en la región centro-occidental colombiana. Repito, un tema clave, un tema que podríamos ubicar en lo que tiene que ver con la historia del tiempo presente. Y para el efecto, nos acompañan en el día de hoy los siguientes invitados, a quienes agradecemos nuevamente por haber aceptado esta invitación. En primer lugar, tendremos al doctor Eduardo Sáenz Robner, que obtuvo su PhD en Historia en Brindes University, en Massachusetts. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, donde enseñó entre los años 1993 y 2018. Fue profesor visitante en la Universidad de California, en Los Ángeles. Hoy en día es un investigador visitante en el Instituto de las Américas, en la Universidad de Miami. El profesor Eduardo Sáenz es muy reconocido y muy apreciado dentro de algunos sectores, de los historiadores en Colombia, por sus aportes a partir de libros como la ofensiva empresarial, sus estudios sobre la prehistoria, como digamos, del narcotráfico en Colombia y en América Latina. Y más recientemente ha publicado su libro Conexión Colombia, un libro muy importante para entender las distintas ramificaciones de los fenómenos del narcotráfico y su relación con la política en nuestro país. Ese era pues nuestro primer invitado. A continuación tendremos después al profesor, al doctor, perdón, Luis Adolfo Martínez, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo Argentina, magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Él es sociólogo de la Universidad del Valle. En este momento es profesor auxiliar de la Universidad Católica de Pereira, donde está adscrito el programa de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Y es a su vez coordinador del programa de investigación en transiciones, violencia y memoria. Y también ha hecho parte de la Comisión de la Verdad aquí en el departamento de Risaralda y en el eje cafetero. También tenemos el gusto y de verdad que nos honra y pues siempre no dejaremos de brindar como nuestro sentido de admiración por nuestro siguiente invitado, el magíster Eisenhower Zapata. Una persona demasiado valiosa en el contexto regional para el tema de los derechos humanos. Es abogado en la Universidad Libre, especialista en Cultura para la Paz y Derecho Internacional Humanitario. Como decimos, habíamos dicho, es magíster en Derechos Humanos y Cultura para la Paz de la Universidad Pontificia Javeriana. De verdad que es un orgullo poder contar acá con usted Eisenhower y que haya sacado tiempo en medio de sus múltiples ocupaciones para también participar en este coloquio. Y finalmente nos acompaña el colega, compañero de acá de la Universidad Tecnológica de Pereira, el doctor Alberto Verón Ospina. Alberto hizo estudios de filosofía y letras en la Universidad de Caldas. Es magíster también en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica y máster en filosofía e historia de la UNED de Madrid y de la Universidad Pablo Laví de Sevilla. De allá mismo sacó su título en doctor en historia de América Latina. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, del programa de licenciatura en educación y desarrollo comunitario, del nuevo programa de licenciatura en ciencias sociales y también es miembro integrante del comité curricular de la maestría en historia. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros cuatro invitados. Ya hemos hablado previamente respecto como a la metodología, al orden de participación y bueno, y también para el público pues que está conectado hasta ahora, a quienes le damos nuevamente la bienvenida, les invitamos a si tienen preguntas a que las hagan a través del chat, ya sea en YouTube o en Facebook. Así que entonces, iniciamos en este momento con el doctor Eduardo Sáenz Romner, pereirano de nacimiento y a quien nos placer... Ah, de adopción, de adopción. Y bueno, y a quien de verdad que nos complace mucho estar acá también, que usted haya sacado su tiempo, Eduardo, para acompañarnos en esta actividad de la maestría en historia de la UTP. No, todo lo contrario, profesor Correa, yo le agradezco mucho la invitación a usted, el apoyo logístico de Steven, la presencia de los otros colegas en el panel y del público. Y en lo de pereirano no, yo no nací en Pereira, pero me crié a dos cuadras de la universidad, en el barrio Los Álamos, cuando eso era una finca. La primera casa, cuando usted toma la carretera cortita para entrar a la universidad, así que para mí es una alegría también, esta colaboración para ir deshaciendo pasos. Bueno, mire, lo que yo hablé con el profesor Correa, yo no voy a hablar del narcotráfico en Pereira en particular, porque lo que yo he venido trabajando es el narcotráfico en Colombia. Y este es el libro que salió hace unos meses, Conexión Colombia, una historia del narcotráfico entre los años 30 y los años 90. Para los interesados, el libro entiendo que estaba en la librería Panamericana, en el Pereira Plaza, y también se puede conseguir a través de la página web de la editorial Planeta, de Planeta de Libros Colombia, por si alguien tiene interés. Lo que voy a hacer, también teniendo en cuenta que el tiempo que tenemos cada uno es corto para permitir después preguntas. Voy a leer algo del prólogo del libro, esperando que eso también motive la lectura del mismo. No quiero entrar en detalles precisamente por lo del tiempo. Joseph Toff, director de la oficina de la DEA en Bogotá, dejó su cargo en septiembre del 94. En una entrevista con un noticiero de la televisión colombiana, Toff declaró con enojo que Colombia se había convertido en, comillas, una narco-democracia. Toff, un norteamericano nacido en Bolivia, era un veterano de la guerra contra las drogas que había declarado unos años antes Richard Nixon. Llevaba siete años en Colombia e incluso había participado en la persecución de Pablo Escobar. Dejaba Toff el cargo en medio del escándalo producido por la entrada de millones de dólares de los narcotraficantes de Cali a la exitosa campaña política de Ernesto Sanper Pizano, quien se había posesionado como presidente de la República unas semanas antes. La frustración de Toff no se limitaba a Sanper, sino que también culpaba a César Gaviria, el presidente saliente, de saber que la campaña de Sanper había recibido los primeros del narcotráfico y no había hecho nada al respecto. Con la llegada de Sanper a la presidencia de la República, se culminaba un largo camino recorrido por Colombia en los avatares del narcotráfico que se remontaba al menos a la década de 1930, inicialmente en pequeña escala, décadas después como un gran negocio multinacional. Mi libro, Conexión Colombia, sigue los pasos de ese camino de siete décadas. Inicialmente trato la temática del tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia entre los años 30 y los años 60, en lo que me he atrevido a llamar la prehistoria del narcotráfico en Colombia. A continuación, estudio la consolidación de las redes de narcotraficantes en Miami, Nueva York, durante los años 60 y 70 y el papel de los colombianos y miembros de otras nacionalidades en el desarrollo de dichas redes. Para el caso de Miami, los narcotraficantes colombianos llevaron la violencia que tenían en nuestras calles en Colombia a las calles, negocios, hogares en Miami y en el año 79 hubo algo que de pronto en Colombia no sería tan llamativo, desafortunadamente, que fue la entrada de unos sicarios a un centro comercial en una licorera para asesinar a un narcotraficante colombiano. Igualmente fue asesinado su guardaespaldas y heridas personas que se encontraban en el lugar. Eso causó tremendo choque en Colombia y con la cantidad de crímenes que eran colombianos matando colombianos fueron bautizados como los vaqueros de la cocaína, los cocaine cowboys. Lo interesante es que los colombianos se mataban entre colombianos, no es que se estuvieran matando con narcos de otras nacionalidades como los norteamericanos o los cubanoamericanos, que es lo que a veces nos hacen creer en las películas, como la misma película Caracortada, con Al Pacino, donde colombianos y cubanos literalmente se trenzan en una pequeña pelea de bala y motosierra en un apartamento en la zona turística de Miami Beach. No, los colombianos estaban matándose entre ellos. Regreso al texto. Los orígenes del narcotráfico en Colombia no se remontan entonces a comienzos de los años 70. La historia venía de mucho antes y aunque en escala menores, estas historias ya llamaban la atención no solo en Colombia, sino también en la obsesiva vigilancia de las autoridades norteamericanas. En el archivo general de Colombia y en los archivos norteamericanos yo encontré muchos casos de producción y consumo de marihuana en Colombia desde los años 20, los años 30. Inicialmente en la costa caribe colombiana, pero después también en la zona de origen paisa de Colombia, en Tiocia y en Tiojo Caldas. De hecho, Pereira era una de las ciudades donde había cultivos y consumo de marihuana antes de que la marihuana se consumiese más masivamente como una copia de lo que se consumía en Estados Unidos por parte de los estudiantes universitarios desde la década de los años 60. De hecho, para el año 66 del Ministerio de Salud, compilando información de secretarías de salud de todo el país, se calculaba que había unos 50.000 colombianos que consumían marihuana. Y además, ya la marihuana se había empezado a exportar a lugares como Miami, como Nueva Orleans, en barcos de la flota mercante gran colombiana desde los años 50. O sea que el fenómeno es anterior a lo que generalmente nos han hecho creer. En el libro continúo con el tema de la diplomacia del narcotráfico entre Colombia y los Estados Unidos. Ah, otra cosa antes de continuar. También en el tema de drogas más duras como la cocaína, la heroína, esto también se remontaba antes de los años 70. En el año 56, dos hermanos colombianos, los hermanos antioqueños Rafael y Tomás Serrano Lózaga fueron sorprendidos en La Habana con un cargamento de heroína que estaba avaluado a unos 15.000 dólares de la época, años 56. Los hermanos Serrano Lózaga tenían un laboratorio en lo que entonces eran villas, quintas, en el poblado de Medellín. Y ellos venían importando pasta de opio del Ecuador, venían procesando cocaína, cocaína y heroína en ese laboratorio para mandarlo hacia los Estados Unidos en el mundo de los Estados Unidos. Desde Alemania, desde los años 30. Y esas drogas eran importadas legalmente con los registros propios para sus usos médicos. Ellos eran dueños de una droguería en Medellín, la droguería Unión, y parte de esas importaciones las desviaban al consumo ilegal. A propósito, los hermanos Serrano Lózaga eran de la CREM, de la CREM colombiana. Por el lado de Errán, eran descendientes directos de dos presidentes del siglo XIX, dos pañaneses, Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara de Errán. Y por el lado Olózaga eran primos hermanos de los industriales Echavarría-Olózaga. O sea que en el negocio de las drogas, como los contactos son tan importantes, pues había también gente de la misma élite que aprovechaba para exportar drogas prohibidas. Continúo de nuevo con la diplomacia del narcotráfico entre Colombia y los Estados Unidos entre el año 70 y el año 98. En otras palabras, desde el gobierno de Misael Pastrana Borrero en Colombia hasta el gobierno de Ernesto Samper, inclusive. Y de parte de Estados Unidos los gobiernos que van desde Richard Nixon hasta el gobierno de Bill Clinton. Estos capítulos, que es la segunda mitad del libro, discuten también la política interna colombiana, la temática de la violencia, y la violación de los derechos humanos en el país. Fenómenos que se han entragazado con la seguridad del narcotráfico en Colombia. Es de anotar que con frecuencia importantes funcionarios gubernamentales y jefes militares prefirieron reprimir los movimientos sindicales y políticos de izquierda, luchar contra las guerrillas y defender los intereses de las élites antes que combatir al narcotráfico. No sobra agregar que parte de las élites económicas y políticas colombianas toleraban durante años el narcotráfico. Es más, buscaron sacar provecho del mismo. Ahí hago un paréntesis. Es conocido de todos el tema de la ventanilla siniestra en el gobierno de Alfonso López Miquelsen en los años 70, ¿no? El nombre de la ventanilla siniestra fue el nombre con que se bautizó popularmente el permiso del Banco de la República para que los ciudadanos pudieran cambiar sus dólares por pesos y no se les hacían preguntas. Para muchos, esa fue otra manera de lavar dineros del narcotráfico. Para otros, entre ellos el gobierno, la excusa es que era la forma de conseguir víctimas externas tan necesarias en estas economías nuestras tan sensibles a la cotización del dólar y la capacidad de importar. Lo interesante del caso es que por esa misma época los líderes económicos más importantes del país, por ejemplo, en el caso de los industriales, Pablo, que ya era presidente de la ANDI, a Pallo Echeverry Correa le parecía muy bien que se legalizara el narcotráfico, que se empezara a aglabar a los narcos porque de esa forma entonces le bajarían los impuestos a los, como se decía en ese entonces, a los hombres de trabajo, a los empresarios, con los narcos pagando impuestos. Y no fue solamente Fabio Echeverry y los industriales, también de parte de los cafeteros, Leonidas Londoño y Londoño, hermano de Fernando Londoño y Londoño, que fue un político muy importante de Manizales, y a su vez, Leonidas, tío de Fernando Londoño, el actual político del urinismo. Él dijo lo mismo que decía Fabio Echeverry, hay que legalizar los capitales del narcotráfico para que ellos paguen impuestos y nosotros, los empresarios, pagaremos menos. O sea, que había una tremenda tolerancia en Colombia durante los primeros años del boom del narcotráfico y yo argumento a través del libro que esa tolerancia empezó a ceder no solamente por el papel de algunos colombianos, incluso gente muy valiente como el mismo Guillermo Cano del espectador, sino sobre todo por la presión de los norteamericanos. Sin esa presión, quién sabe si los narcos pudiesen haber obtenido más poder que de hecho tienen, han llegado a tener. El académico argentino Carlos Escudé ha estudiado el tema de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y los Estados Unidos. Escudé utiliza el término imperialismo moral como aquel por el cual las grandes potencias occidentales intentan exportar sus instituciones y pautas de comportamiento público. Escudé analiza la política norteamericana hacia las dictaduras del cono sur, especialmente la junta militar argentina durante el gobierno de Jimmy Carter cuando los Estados Unidos pusieron el tema de los derechos humanos como punto central de su diplomacia vis-a-vis de América Latina. Para Escudé dicha política hacía parte del imperialismo moral norteamericano en sus relaciones con el subcontinente durante el siglo XX, además de otro tipo de imperialismos. En mi opinión la presión de Carter sobre la dictadura militar argentina y la presión ejercida sobre el Estado colombiano en temas de narcotráfico también hacen parte de ese imperialismo moral que mencionaba Escudé. A pesar de lo anterior tanto la dictadura argentina era una flagrante violadora de los derechos humanos así como el Estado y buena parte de la sociedad colombiana aprendieron a convivir e ignorar y hasta aprovecharse de las acciones criminales de las manos organizadas. Tenemos entonces la paradoja de que mientras la demanda norteamericana disparó el narcotráfico en Colombia la presión diplomática y económica a los Estados Unidos ayudó a frenar aunque no totalmente las acciones de los narcotraficantes colombianos en su afán de penetrar las instituciones y la política en nuestro país. Las explicaciones exculpatorias que pretende presentar a Colombia y a los colombianos como simples víctimas de procesos internacionales se cuestionan en este libro. Sí, es cierto la demanda norteamericana y europea etcétera etcétera disparan estimulan que haya mayor oferta de drogas pero la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué Colombia? Es que en otros países sudamericanos con condiciones no sé económicas geográficas similares al nuestro se equivocan pues aquellos autores en mi opinión que han visto a Colombia como una víctima y a los colombianos como títeres que simplemente juegan un papel pasivo en un libreto dictado por los Estados Unidos. No quiere decir que no haya títeres pero no es la explicación que uno puede aceptar totalmente. El libro presenta entonces la historia de numerables actores durante 70 años de nuestra historia nacional. Esta no es simplemente una historia de los mal llamados carteles mal llamados porque el cartel es uno que fija precios y cantidades y aquí se habla de que carteles cartelitos no pero sin embargo no es una historia de los mal llamados carteles sino la historia de un negocio altamente competitivo y abierto a todos aquellos que estaban dispuestos a avergar su libertad y su vida buscando ganancias en la economía criminal violenta desatendida y hasta tolerada por actores estatales y sociales en Colombia. Ha sido pues un modo perverso de movilidad social en Colombia pero lo ha sido lo cual no quiere decir de nuevo que ha habido muchos actores de la élite y de clases acomodadas que han participado del narcotráfico no nos debe sorprender lo que vimos hace unos meses de la finca del embajador San Clemente refinando cocaína porque de nuevo entre los pioneros del narcotráfico en Colombia estaban estos hermanos Gerrano Lózaga de la CREM de la CREM antioqueña y nacional y bueno y ustedes que están en Pereira pues conocen multitud de casos de narcotráficas que provienen de familias acomodadas y hasta ricas de la ciudad así como también hay muchos casos de gente más o menos han visto la oportunidad de ascender socialmente en este negocio ilegal que también se practica pues con tremendos niveles de violencia por último la investigación para este libro proviene de abundante información de archivos información inédita tomada de unos 20 archivos tanto colombianos como norteamericanos desde el archivo general de la nación en Bogotá hasta los archivos nacionales de los Estados Unidos además de una variedad de archivos diplomáticos judiciales presidenciales tanto en Colombia como los Estados Unidos por el momento y gracias por su atención muchas gracias profesor Eduardo muy interesante la presentación de su libro y que ahí queda para las personas interesadas en estos temas poder adquirir este último libro suyo Conexión Colombia continuamos entonces con esta con esta temática y le damos ahora la palabra a nuestro amigo colega de la Universidad Católica de Pereira Luis Adolfo Martínez Luis Adolfo bienvenido acá a este espacio de la maestría gracias por aceptar la invitación gracias John la maestría en historia adopto una postura acertada a la hora de plantear lecturas críticas del contexto regional nos acomoda en los lugares oficiales no es complaciente con la versión digamos instaurada sino que perfila miradas distintas múltiples por lo tanto el enfoque de estas miradas siempre ha sido en el marco de esa mirada entre disciplinas una lectura crítica transdisciplinar territorial es un acierto de la maestría esta apuesta y esta complejidad que plantean yo traje una pequeña presentación quiero compartirla para poder un poco debatir con ustedes algunos aspectos que me parece pertinente para el día de hoy en un segundo me dice Steven si se ve acertadamente muy bien Steven se ve bien allí Steven o John me escuchan bien perfecto muy bien esta pregunta por los contrapoderes a nivel regional esta pregunta por lo que implicaría reconocer estas dimensiones de la opacidad del poder ha sido una preocupación en el continente América Latina siempre ha tenido esta condición particular estas formas de la democracia digamos tan singulares este desgaste de la democracia presente en el contexto actual demarca un poco esa preocupación por los ilegalismos justamente esa dimensión de la opacidad llevó en la década de los 90 adelantaron una serie de estudios en Buenos Aires para comprender justamente lo que llamaba Juan Pegoraro como el lazo social del delito y justamente con eso vinculaba la relación entre élites políticas económicas en la configuración de entramados del poder a nivel territorial de igual manera es valioso recortar los estudios de Arturo Alvarado Mendoza quien desde el Colmex adelanta esa macro lectura en el año 2000 de lo que él denominaba como el tamaño del infierno para intentar reconocer el tamaño de la ilegalidad y de la condición digamos del elemento criminal en la historia del poder territorial en México ahora nuestra lectura en el marco de un programa de investigación que tengo la fortuna de coordinar que trabaja temas de transiciones violencias y memoria adelanta lecturas regionales hemos tratado de ubicar la mirada en la ciudad intermedia colombiana eso nos llevó a estudiar inicialmente el contexto del Ecafetero que será parte de lo que hoy vamos a debatir de forma puntual tratando de plantear una serie de algunos elementos esbozos de lo que puede ser una especie como epistemología de los ilegalismos es la apuesta que ahora estamos encarando esa construcción posible de problematizar la metodología para leer la criminalidad y leer justamente los ilegalismos presentes en el territorio y en esa dirección para poder pensar esa epistemología de la ilegalidad hemos perfilado tres dimensiones de forma complementaria para poder entender el poder en el Ecafetero por un lado la dimensión de opacidades ampliaré puntualmente cada una de ellas en segunda instancia los ilegalismos y en tercera el modelo autoritario esa triada perfila una representación del conflicto a nivel territorial esa triada perfila unas formas de la vida cotidiana esa triada perfila una forma del poder y del orden social que tenemos en nuestras ciudades sobre esta discusión la primera dimensión de ilegalismos quiero retomar un apartado de Giano Bátimo cuando presenta el libro de Zaffaroni el libro La cuestión criminal y Giano Bátimo plantea trata de sintetizar la propuesta de Zaffaroni en una frase concreta que logré señalar un poco la perspectiva teórica de de Raúl Zaffaroni él nos dice como el mal es ante todo la pena misma y el conjunto de instituciones que la imponen coloca el énfasis Giano Bátimo en la perspectiva crítica de Zaffaroni él nos está colocando la mirada de la la mirada clásica de la desviación social en el actor llamado como ilegal él nos coloca la mirada en el llamado sujeto anómalo en el chico de barriada que finalmente termina siendo parte de un eslabón de poderes macro nos entra la mirada justamente en ese modelo punitivo que tanto Zaffaroni cuestiona siempre buscando un culpable en ese modelo vengativo ese modelo punitivo siempre tiene está apoyado en esa criminología mediática una criminología mediática que se apoya justamente en miradas negacionistas y vengativas que buscan siempre el castigo por encima de cualquier postura finalmente antidemocrática y propone Zaffaroni una mirada distinta el modelo de justicia debería ser reparador debería ser centrado en la víctima debería restaurar el daño causado por eso desentra la mirada en el sujeto desviado en el sujeto clásicamente llamado por Durkheim como anómalo y lo centra en la institución encargada de notar de caracterizar en esta especie de lectura justamente de esta sociología de la desviación que reconoce en la institución un factor también de poder y de ilegalidad un factor que caracteriza a lo desviado señalando un culpable del caos lavando culpas y planteando una especie de teatros en escena para desviar la atención y perfilar formas de desarrollo a nivel territorial y en esta dirección encontramos en el año 2010 un primer reto como equipo de investigación la pregunta nuestra era tratar de reconocer una serie de mercados criminales que tuvieran presencia en el ECAFETERO cuáles eran los de mayor incidencia a nivel regional y en esa lectura ubicamos dentro de los 30 mercados criminales identificados señalamos a tres de ellos como tres nodos criminales que tienen factores por un lado históricos pero por otro elementos que permitieron consolidar una especie de subcampo de la economía ilegal me refiero al mercado sexual ilegal presente en la región cafetera en segunda instancia el tema del contrabando que nace en la década del 20 paralelo al mercado de café al mercado oficial de café se consolidó un mercado ilegal de contrabando de café de textiles y de confecciones y el tema narcotráfico particularmente el tema narcomenudeo como los tres elementos que estructuraban o que han estructurado la región cafetera no solamente mercados que tienen autonomía no solamente la posibilidad de reconocer mercados que tienen vida propia actores agentes capitales que lo definen sino peor que ello han consolidado una especie de subcampo de la economía ilegal por lo tanto un conjunto de nodos relacionales históricos que no dependen de un grupo que no dependen de un actor puntual que tienen en la región una historicidad una especie de vida propia el esquema no lo voy a explicar salvo que el tiempo lo permitiera es simplemente tratar de adaptar parte de la teoría justamente de la perspectiva durdiana para comprender el vínculo entre campos y subjetividades que el autor tanto señalaba pero igual si permite el tiempo sería importante poder adelantar alguna de estas ideas para entender el papel de este subcampo de la economía ilegal en la configuración de un tipo de desarrollo particular en el eje cafetero por lo tanto este tipo de desarrollo perfila el siguiente eje que quisiera presentarlo el que hemos llamado como opacidades y que presento en el marco de esta nota de prensa publicada en el tiempo en el año 2007 el periódico el tiempo planteaba justamente esta esta tesis del gobierno de santos y de sergio jaramillo que planteaban esta condición las condiciones de seguridad en caldas quindío y risaralda eran las mejores del país sergio jaramillo y juan manuel santos diseñaron una estrategia basada en la teoría según la cual el eje cafetero está prácticamente listo para vivir el posconflicto afirma esta tesis juan manuel santos sergio jaramillo en el año 2007 olvidan juan manuel santos y sergio jaramillo justamente como pereira experimentó en el año 2004 y en el año 2007 2008 un proceso de transformación violenta justamente la llegada de grupos paramilitares desmovilizados que cooptaron cordillera que es la gran estructura digamos de poder regional y legal presente en nuestro contexto en este momento hay una pugna de poderes a nivel continental porque cordillera tiene un impacto de carácter global no solamente en América Latina sino también en otras latitudes pero en el año 2005 al año 2007 se da un momento de alta tensión pereira lejos de vivir el posconflicto estaba viviendo una violencia profunda que lo llevó a ser la ciudad capital más violenta de Colombia en el año 2008 que no es un lugar menor a la hora de pensar una tesis que plantearía esta condición de opacidad justamente una consecuencia de perfilar esta especie como de cortina de humo a nivel regional configura como consecuencia entre otras solamente menciono una de ellas justamente estas lecturas esencialistas y duales una lectura esencialista que simplifica el conflicto regional una lectura que simplifica y denota una distinción entre en teoría el sujeto correcto integrado consumidor digamos que habita la ciudad vitrina y a diferencia del sujeto desviado anómalo que estaría en contra del progreso regional una consecuencia de esta mirada esencialista de esta mirada justamente opaca del conflicto armado y del conflicto regional es consolidar representaciones que simplifican el conflicto regional desconociendo las causas estructurales que han denotado esos mercados ilegales pero también configura esas relaciones simplistas del conflicto regional esa mirada que pretende ubicar el vínculo entre pobreza hoy y criminalidad como un eje de la perversión a nivel territorial que denotaba una práctica desviada por eso la presidencia de la república en el año 2013 adelanta una gran intervención justamente de las ollas en Colón en la región cafetera una macro intervención que finalmente dio como resultado algunas capturas una desestructuración de algunas redes puntuales pero nunca del mercado ni del orden social que ha consolidado prácticas ilegales a nivel territorial esa lógica permanece casi intacta porque finalmente la complejidad del fenómeno no es la captura de un sujeto particular sino comprender lo que implica un mercado criminal cuáles son sus vínculos con ese lazo social del poder y entender finalmente los circuitos que le dan sentido a los mismos el tercer eje este autoritarismo lo quiero presentar señalando un informe de la UIAF publicado en el año 2011 en este informe el cual intentaba hacer una lectura desde el año 2006 al año 2011 reconociendo en Colombia cuáles eran las operaciones sospechosas de lavado de activos en Colombia cuáles eran dónde estaban concentradas la mayor cantidad de expresiones que implicaban lavado de activos en el país y el resultado de la UIAF en el año 2011 era concreto en primer lugar se encontraba el eje Pereira Dos Quebrada Santa Rosa con un 25% de operaciones sospechosas planteaba la UIAF en segundo lugar estaba Cali y el Valle del Cauca con un 20% y en tercer lugar Bogotá con un 19% de estas operaciones que implicaban lavado de activos esta lectura la pudimos consolidar en el libro Contra Caras del Poder Regional un libro que fue publicado por la UTP y que presenta un poco parte de este balance alcanzado en este momento del análisis de igual manera ya muy esquemáticamente lo que implicaría ese vínculo entre mercados criminales y conflicto armado nos ha llevado a perfilar la condición una lectura territorializada al menos en tres ejes concretos sobre los cuales simplemente voy a mencionar la distinción de los ejes en primer lugar un eje que define unas estrategias de los actores armados a nivel nacional y unas economías ilegales la clave de este eje tiene que ver con la interconexión presente en los Andes Occidentales dos cordilleras todo lo que implicaría también los ríos en la guerra en Colombia es imposible entender las dinámicas del conflicto armado sin entender las autopistas que representaban las cordilleras los vínculos finalmente entre armas entre hombres entre productos legales e ilegales que alimentaron la economía de la guerra en Colombia y el papel de los ríos también el Magdalena el Cauca el Atrato y San Juan que harían parte un poco de este eje de los Andes Occidentales que incluye a los departamentos de Caldas Quindillo Rizaralda Valle del Cauca y Antioquia un proyecto que tiene que ver con una apuesta modernizadora neoconservadora en este proceso justamente la Federación de Cafeteros esta lectura institucional de una federación que logró efectivamente urbanizar crear dinámicas urbanas en el contexto digamos rural tiene un correlato también y tiene un correlato que tiene que ver con formas finalmente de exclusión simbólica prácticas de cierto margen de ilegalidad presente dentro de este relato que vale la pena que la maestría pudiera finalmente profundizar a la hora de pensar estas otras pereiras que habitan el contexto actual y tercero una apuesta por el desarrollo a nivel regional y local y el vínculo con el narcotráfico en este elemento en este eje 3 el lavado de activos ha consolidado a nivel regional un eje central si la droga finalmente en el cauca logra ser producido a gran escala el valle del cauca genera condiciones de seguridad el eje cafetero tenía otra misión otro como enclave de la ilegalidad tenía otro lugar centrado más con dimensiones cercanas a lo que es el lavado de activos a nivel regional simplemente por señalar este mapa del año 2013 donde la policía ubicaba las 110 ollas digamos de expendio de drogas en la ciudad de Pereira para puntualizar que se pueden ubicar las ollas pueden estar identificadas los actores las estructuras y esta ubicación no implica que exista una práctica de seguridad que permita contrarrestar quitando una olla minimizándola cerrándola capturando tres jóvenes de una esquina no implica un desmonte de una economía ilegal histórica la pregunta justamente de la criminología crítica es poder entender cuáles serían las condiciones particulares del contexto territorial que definen mercados criminales es una pregunta mucho más compleja y que no se limita a la captura de cuatro o cinco cabecillas y que tiene que ver con prácticas históricas y culturales que requieren otro tratamiento para entender justamente los lazos comunicantes entre ilegalismos y posturas de legalidad a nivel regional esto lo hemos construido en el marco de este programa de investigación en transiciones violencias y memoria y que un poco denota lo que hasta el momento hemos trabajado a nivel regional muchas gracias muchas gracias a ti Luis Adolfo muy interesante como siempre y gracias pues por hacernos este aporte a las personas que estamos en este momento conectados a esta transmisión le doy ahorita la palabra a nuestro gran invitado Eisenhower Zapata Eisenhower es un gusto de verdad para nosotros poder contar con su presencia en este en este espacio bienvenido entonces a este a este conversatorio sobre narcotráfico contra poderes en una zona de frontera en el centro occidente colombiano adelante Eisenhower sí buenas tardes para todos quiero como resaltar dos dos datos bastante interesantes el que da el doctor Eduardo Sáenz en cuanto al tema del narcotráfico quizá y quién es los primeros que empezaron el proceso yo en cambio si tengo una línea de tiempo con nombres propios y alias de quienes estuvieron aquí relacionados y sobre todo en algo que decía también Luis Adolfo Martínez ese ese proceso de ilegalidad pero también de cómo se domina un territorio y las alianzas que son importantes para todos en el contexto regional porque hay que decirlo que aquí la clase política independiente de lo que digan los estrados judiciales aquí ya ha habido siempre una una alianza con ellos para 1960 había un personaje aquí llamado Alberto Vargas y es considerado inclusive por uno de nuestros periodistas como Álvarez como el primer narcotraficante que empezó con las primeras rutas de marihuana y que finalmente fue procesado en España y finalmente ya el imperio de este señor Alberto Vargas lo heredó de los hermanos Ríos y los hermanos Pugliese pues cuya señor había sido bastante difícil de rastrear de igual manera habían unos lugartenientes como Héctor Cárdenas alias Colorete Octavio Mejía Baudilio Zuluaga hoy aquí hay muchos inclusive quizá uno de los grandes de los apellidos que más se sostiene acá el tema Baudilio Zuluaga inclusive con su propia familia de un clan político que aquí se formó que ya no está en el mando o en el gobierno pero que en su momento estuvo hasta gobernador y en ese orden de ideas para 1980 y 85 entonces viene la presencia de dos personajes que hoy en cierta medida cuando la gente va a sus centros comerciales porque hay que decirlo que el eje cafetero siempre fue el punto donde las mafias hacían como ciertos pactos en el sentido de no agresión es decir en el eje cafetero no nos vamos a dar no nos vamos a perseguir o el contrario es un sitio tan pequeño pero que tiene unas tierras tan bonitas que podemos invertir en ellas y entonces empieza el primer los primeros centros comerciales que fue una forma de cómo lavar activos y cómo generar cierta presencia en ciertos territorios de manera que allí se destaca usted al lado de la alcaldía de Pereira el edificio Antonio Correa muchos se preguntarán quién fue don Antonio Correa pero era un reconocido narcotraficante igual que don Alcides Areval hoy sometido desde luego a la justicia bajo el mandato del gobierno del presidente César Gaviria pero que en ellos dos continuaron con la con el por así decirlo con la misma tradición de lo que venían los hermanos Ríos y los hermanos pugliense y lo mismo que los suruagas de manera que allí empieza un negocio de exportación de marihuana y cocaína en lo que se conoció como la ruta atlántica que era la Guajira San Andrés Nicaragua y de allí hacia México y México Estados Unidos esa hay que decirlo que eso tuvo tantos tanto flujo económico que el desarrollo urbanístico sobre todo de lo que hoy es Pereira pues se debe a esas primeras inversiones hechas por el narcotráfico en su momento de 1985 al 87 surgen dos familias nuevas los Piedraíta y los Sepúlveda que ya venían trabajando en un negocio local de marihuana y llegaron a adquirir un gran capital tanto así que inclusive en algunos en algunas otras investigaciones aparecen como accionistas por ejemplo del Club Atlético Nacional pero de igual manera del Deportivo Pereira en alguna oportunidad ellos ofrecieron los Piedraíta los Sepúlveda ofrecieron pagar 900 millones por la compra no solamente del Deportivo Pereira sino también la compra del estadio para ellos en cierta medida seguir avanzando en su negocio 1984 aparece un señor en Apía hoy todavía se disputa si el señor es de Apía o realmente es del Quindío el caso de don José Olmedo Ocampo que fue la aparición de los Caruzos como el mayor hecho atribuido en el sentido de que esa alianza entre Apía y municipios como Pereira y los Quebrados llevaban al traste con una masacre en algún momento de tres profesores del Colegio Pablo VI y entre esos un señor un profesor cuyo nombre correspondía al nombre de Morra y obviamente eso generó como una especie de impacto y de guerra entre ellos mismos finalmente ese préstamo informal de capital que es lo que hoy conocemos como el gota-gota eso ya venía desde mucha de mucha de mucho tiempo atrás no solamente era cuestión de del gota-gota de ese dinero a pequeña escala sino también que prestaban un servicio de seguridad de manera que allí empiezan a crearse los primeros brotes en cierta medida de lo que tiene que ver con el con el con el tema de los del paramilitarismo entonces aquí inclusive se dieron a la tarea de fundar una empresa como pues Sicarios S.A. en el cual inclusive estaban policías y militares retirados pues obviamente era un personal ya tremendamente entrenado en el encargo por cualquier situación de esas inclusive muchos de ellos fueron entrenados en lo que hoy es el batallón San Mateo y allí que también nace también el primer encuentro de los magníficos como uno de los primeros centros de entrenamiento militar en el manejo de armas que tiene que ver con la escuela de Sicarios de la Virginia donde llegaban los gatilleros que optaban tanto en el Saralda y Valle del Cauca hay que decir que en ese orden de ideas no significa entonces que que pasaba con con el otro bando si ustedes lo pueden considerar nuestras rutas históricas siempre han sido provenientes del Chocó entre la ruta Pereira Quibdó de igual manera el Cañón de las Garrapatas que nos une por el norte del Valle a salir a la Sevia y de allí pues todo todo su departamento la guerrilla si bien es cierto llega aquí de 1975 para acá también había pues algunas células no muy grandes pero creo que la mayor incursión fue lo del Alfar para 1979 cuando se divide el frente noveno que es el Atanasio Girardoy se desdobla hacia el frente cuarto luego finalmente traen traen tropas de otras áreas inclusive del sur de Bolívar y en la séptima conferencia guerrillera de manera que nace el frente 47 esa división de bloques de guerrilla se establece en lo que hoy es el occidente de Rizaralda lo que estamos hablando del bloque guerrillero siempre fue considerado quinchía mistrato y pueblo rico y de ahí para acá se crea como una especie de tapón que ese fue el tapón que se armó precisamente con las primeras autodefensas y no estamos hablando de los grupos de autodefensas grandes como el que tenía el bloque central Bolívar acá como al frente de Alier Macaco sino que habían unos pequeños grupos que se dedicaban a esa misma situación y entran es como una contraposición para frenar el avance de las guerrillas finalmente ese enfrentamiento se centra en 1990 a 1994 cuando empieza entonces surgen otros grupos no solamente el ejército revolucionario quebarista la FARC que era una disidencia sobre todo el ejército revolucionario quebarista era una disidencia del ELN que hoy inclusive hay una sentencia que obliga al gobierno de Rizaralda a sus gobernadores y jueces militares que pidan perdón según la 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 sentencia del tribunal de Medellín que hoy todavía estamos esperando que se pidan que se pidan permisos pero sabremos que de pronto no lo hacen por esa misma situación aquí hay una hay siempre ha habido una controversia y es que el tema de la expansión del paramilitarismo sobre Rizaralda Caldas y Quindío pues todo el mundo se atribuye que eso era una situación de 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 Álvaro Uribe Vélez pero hay que entender que quien legalizó precisamente esa es convivir la famosa cooperativa de de convivencia fue a través del del decreto 356 de 1994 de manera que allí ese decreto fue firmado en en la presidencia del 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 de los expresidentes César Gaviria Trujillo de manera que esa expansión empieza como las cooperativas de seguridad con pueblos que están muy cerca Rizaralda como el caso de Anser Maneira Riosucio Rizaralda Victoria Viterbo Guática Belén de Umbría Pereira de los quebradas y empieza una especie de expansión y allí empiezan a ver en esa alianza entre el cartel del norte del valle creemos entonces también que Rizaralda es como como la bisagra en el cual el cartel del norte del valle pero también el de Antioquia hacían todos sus negocios o igualmente el de Cali pero sin que aquí hubiese un enfrentamiento fratricida entre ellos entre todos por eso inclusive que habríamos también que parte de esas economías era el apoderamiento de las tierras y finalmente también el tema de la de la industria inmobiliaria y eso se ve inclusive hasta hoy por eso era mirar cuántas fincas adquirieron en Marsella cuántas fincas tienen en el eje cartero hoy hay casi 2.200 predios que están en extinción de dominio que es superior al tema del proceso de tierras de restitución por abandono o por esa obligación de fuerza de abandonarlas que se ejerció por parte de la guerrilla pero aquí hay más es por el tema de estupefacientes pues porque aquí se dedicaron a tener mucho más tierras en ese aspecto hay casi 2.200 predios regados desde Viterbo hasta lo que hoy es Cerritos Pereira Dos Quebradas Marsella y más de una de esas fincas se conocen por los grandes pactos aquí toda la clase política ha negado un nexo con grupos tanto de narcotráfico como de autodefensas pero eso no es cierto yo tuve en mis manos en mi ejercicio como abogado precisamente famoso pacto de Mallorquín en el cual toda la clase política hace más o menos unos 20 años a todo lo financiado y cuando hablamos de financiamiento estamos hablando de de inclusive a pequeña escala desde un comunero un concejal un diputado gobernadores y hay unos que en medio de su hipocresía decía que no conocieron a nadie ni siquiera Macaco como como el gran mafioso articulador y después paramilitar de todo el tema de todo el tema de narcotráfico y de la política aquí en Risaralda por eso es que esos esos nexos de una de las familias como los Meret y el juzgamiento que se le hizo posteriormente a Javid pues tiene que ver con el nexo que tenía con el nexo que tenía con el cartel del norte del valle eso nos lleva pues entonces a un resurgimiento ya entre el 2000 al 2005 que entra en proceso con las autodefensas que ustedes saben que las autodefensas aquí fuertes Macaco jugaba aquí en el barrio La Capilla Barrio Los Naranjos jugaba con todos con muchos de los que hoy están en la clase política y y de hecho uno de sus financiadores fue uno de los grandes financiadores de la clase política ya como lo conocimos como el famoso pacto de la hacienda Mallorquín que queda aquí precisamente en los lados de Marsella lo mismo que la hacienda el dólar que hace parte de todo lo que estamos viendo hoy y hoy si bien es cierto la extradición de los narcotraficantes ellos se apoderaron de una organización que que inició como algo tan pequeño como era el tema de de el tema de de los hermanos Caquimbo que tenían un pequeño hotel de baja de baja de baja cobertura y estatura como dice el cuento que se llamaba La Cordillera y finalmente como esos señores tenían ese pequeño hotel cerca a lo que hoy en la plaza Ciudad Victoria o que antes era la galería entonces ellos tomaron el nombre de La Cordillera a volverse una gran banda de narcotráfico al punto que hoy sigue estando en la mira de todos por lo que hace por lo que los negocios que maneja a quienes financia y todo lo demás esa violencia ya entre 1995 1999 nos fue llevando pues a muchas cosas al punto que en la fiscalía aquí hemos dicho inclusive que la fiscalía procuraduría defensoría todo el mundo tenían que ver con el narcotráfico y con grupos paramilitares al punto que se daba cuenta de todo hemos encontrado por ejemplo que cuando nació el grupo Mago que era muerte a guerrilla organizada precisamente que estaba al mando o sea previa a lo que hoy conocemos como Macaco antes había un pequeño un pequeño paramilitar no digamos que no tan de alto calibre pero sí operaba casi en toda esa zona de Belén de Hungría estábamos hablando de don Rodrigo Escobar Ceballos que lo llamaban alias el patrón que conjunto con con alguien de la celia al que llamaban Johnny pero de igual Patemuro y alias Mecato pues se apoderaron de toda esa zona al punto de enfrentarse no solamente por narcotráfico contra la guerrilla sino que también ayudaron a entrar el tema paramilitar con Macaco después pero sus antecesores eran ellos y hay que decirlo que hoy gobiernan como en hoy gobierna como en cuerpos ajenos Paraná dice un secreto por ejemplo que del actual senador Corrales hoy le secuestaron una una hermana y fue don Rodrigo Escobar familiar de él quien la rescató a sangre y huevo pero la rescataron finalmente a a Rodrigo Escobar que mantenía mucho en el bar el ganadero de Belén de Hungría pues también lo mataron en esa zona y y ya las diferencias que había también de Patemuro con todos los demás inclusive con el Mocho Arcángel hoy dueño de la famosa o uno de los dueños hoy desde la edad putada no han podido extinguirles inclusive el tema de la hacienda Miralindo donde van a trasladar el batallón San Mateo y hoy varios campesinos que uno encuentra en la zona de manera que lo que sí es cierto es que Macaco una vez desmovilizado y extraditado pues su descendencia como lo que es el hoy el exactamente la banda la cordillera pues tiene una una alianza muy fuerte aquí no solamente el tema cuando hablaba ahorita el doctor Martínez el doctor Adolfo Martínez de los grandes picos de violencia que tuvimos en Pereira pues era precisamente esa especie de limpieza que había en ese momento y casi del 2000 al 2005 aquí a Risadalda llegaron 1492 hombres provenientes del sur del Cesar que fueron los que fundaron el Frente Mártir de Guática y Caciquipipintá lo que hoy se conocía pues como el Bloque Central Bolívar es obviamente que el objetivo era monopolizar todas las actividades que se movieran en esta en esta zona para el año 2009 extraditado ya Macaco a punto ya de llevárselo pues es imputible que ahí vienen otros señores como José Fabián Guzmán Patiño alias Niño Fabián quien reemplazó a Monoteto Yojairo Vasco alias Nico hubo un reacomodo de lo que hoy es la cordillera hoy finalmente ustedes ven que parte de ellos había un tipo muy importante allí que era alias Bernie que hace parte ese señor en realidad correspondía al nombre de Bernardo Ángel Campo familiar de un ex senador de la familia Ángel Mejía de igual manera Obederninso Maldonado Árias Trescaras Fernay Pérez Hernández alias Garra y Garrapato todo de las autodefensas en ese aspecto que estaban desde 1900 desde el año 2000 al año 2009 en el 2010 al 2016 empieza a haber una serie de vuelos procedentes de México vuelos charter que llegaban al aeropuerto Matecaña aquí regularmente eso lo negaron pero no si no mirar las bitácoras de todo lo que se movía allí entonces empieza a haber las primeras relaciones entre el clan del Golfo con la cordillera pero de igual manera los combos de Pereira dos quebradas un total de 57 avanzando no solamente en el préstamo gota a gota microtráfico la trata de personas también pero de igual manera el negocio de la heroína aquí no hace mucho inclusive se llevaron a alias Nikima y Carlos Alberto Salazar como el rey de la heroína y fueron aquí dos quebradas inclusive Carlos Alberto Salazar fue funcionario de la alcaldía de Pereira y también contratista del municipio de Dos Quebradas lo que estamos hablando es de que a veces aquí muchos favores de dinero que financian las campañas pues se terminaban pagando inclusive con puestos o con personas claves en ciertos puestos por ejemplo como control físico espacio público planeación y curadurías pues porque uno de los grandes asuntos para manejar el lavado de activos y era el tema tanto de la industria inmobiliaria hoy gran un gran motor de la de la misma economía y hay que decirlo que esa alianza que hoy se ve está reemplazada por otra herramienta que los capturan por ejemplo hay y lo sé porque tuve en las audiencias del exalcalde Fernando Muñoz inclusive en la campaña anterior estamos hablando de la campaña de 2019 pero también la del 2015 como en los audios de la misma Fiscalía General de la Nación cuando se procesaron el alcalde Dos Quebradas con sus 32 detenidos se encontraba lo siguiente una inversión de más de 3.500 millones de personas en las campañas locales para alcaldías y gobernaciones y hoy digámosle que esos personajes hoy hay 3 personajes en la vida de Pereira Dos Quebrada la Virginia Santa Rosa y hay que decirlo del departamento que todavía dan buena cuenta de cómo se financian las campañas incluida la campaña de este año 2022 porque ya lo podemos moverse el tema de Diego Pereira el tema de alias Mambo alias Dona que la palabra Dona significa alcalde por lo que se ha podido y aparecen en el nuevo escenario el clan de los Millán grandes financiadores de la industria inmobiliaria narcotráfico y todo lo demás pero que vuelven otra vez a aparecer en el grande financiista de la campaña electoral tanto de este 2022 que es Avenida pero igual a que pasó hoy inclusive el problema no es tanto si si esos alcaldes o gobernadores ustedes recuerdan que un escándalo en el 2019 para quien estaba financiando las campañas de las alcaldías de Pereira ambas pero de igual manera la gobernación finalmente eso lo han querido callar más porque hay razones de la vicepresidencia de la república para hacerlo de esa manera porque no beneficia en nada a los que estaban gobernando en ese momento pero hay que decir lo que es ha sido la transición y como esa unión entre narcotráfico política y el apoderamiento de la tierra hoy el gran negocio inclusive para estos señores de los que hemos hablado que hace parte de las extintas extinta autodefensa del bloque central Bolívar que son los lugartenientes de Macaco pues les interesa dos cosas los puestos en posiciones claves de gobierno como planeación secretarías de gobierno y curadurías pero de igual manera el tema de la industria inmobiliaria y el gran pastel del asunto es el plan de ordenamiento territorial que uno diría pues puede ser para planificadores o algo así urbanistas pero no en realidad es un negocio redondo y que hoy se apresta a financiar esas campañas para el 2022 inclusive del 2023 muchas gracias muchas gracias Eisenhower por tus aportes a este conversatorio de historia pública se nota lo bien informado y lo bien dateado que usted está creo que con las charlas que llevamos con el doctor Eduardo Sáenz Romner con el doctor Luis Pablo Martínez y contigo Eisenhower poco a poco ese velo del civismo del progreso y los imaginarios de una ciudad y de una región competitiva y gente de bien se van corriendo un poco y nos deja al desnudo todos estos procesos que sin duda requieren seguir siendo investigados te agradecemos tu participación Eisenhower y le damos la participación ahora a nuestro colega amigo compañero profesor de la UTP Alberto Antonio Verón adelante Alberto adelante Alberto muy buenas tardes voy a compartir pantalla bueno luego de haber escuchado estas magníficas tres intervenciones debemos como acotar el campo a una perspectiva más reducida partiría de una pregunta y la pregunta es ¿por qué se da en esta región centro occidente colombiano esa convivencia o esa connivencia entre lo legal y lo ilegal? yo apostaría con una hipótesis inicial y es el planteamiento que esa connivencia tiene que ver con el arraigo de una estructura cultural en términos de memoria hablaríamos de una memoria cultural donde esos límites entre la legalidad y la ilegalidad se vuelven porosos la gran pregunta es ¿por qué en esa región centro occidente resulta tan usual las esa convivencia esa connivencia que se manifiesta en familiaridades en compadrasgos en clientelas hasta modelos de carácter autoritario paternalista que terminan construyendo el espacio de la vida política de la región en ese sentido remito a un texto del colega Oscar Mejía Quintana publicado por allá en el año 2010 donde él plantea un análisis de la sociedad colombiana como las cercanías entre una cultura política y una cultura mafiosa la gran inquietud es si podríamos llevar eso a la región centro-occidente si lo podríamos aplicar a Risaralda si lo podríamos aplicar a Pereira intentaré desarrollar algunas de las cinco ideas que me he planteado si como hacer unas transiciones históricas de la ilegalidad en la región lo que podrían ser unos puntos de quiebre históricos las tensiones entre lo que llamaríamos un contrato social una gubernamentalidad una interiorización del estado una presencia del estado y lo que sería un control social un cuarto elemento que sería una idea empugna por la noción de democracia que produce tensiones polarizaciones y desencantos y una idea de progreso porosa entre desarrollo e ilegalidad pasaré más rápido por los primeros dos aspectos porque ya los colegas Eisenhower y Luis Adolfo lo habían empezado a señalar y hasta el profesor Sainz Romner cuando nos remitía a los años cincuenta entonces la violencia en Colombia impacta de una manera contundente en los años cincuenta en el departamento de Caldas el legado del texto del padre Germán Guzmán de Orlando Falsborda y Eduardo Mañaluna revelan y esa es la gran inquietud la paradoja que nos hace Guzmán si porque el departamento que en gas goza de un alto nivel de vida porque el departamento cafetero si porque un departamento que tiene una población de minifundistas relativamente amplia es la zona que más padece la violencia en ese momento de la historia es bueno señalar que antes de hablar de sustancias ecoactivas se señala todo el tema del contrabando que que señala ya una memoria de la ilegalidad en esta región un segundo momento lo podríamos ubicar en los años ochenta noventa tampoco me voy a ampliar porque eisenhower ya lo había señalado con la presencia de farc de una guerrilla endógena en el occidente de risaralda como como el epl el oscar william calvo si y esa primera generación de contra insurgencia o de paramilitares entroncados con la mafia que se llamaron los magníficos no no quiero como hacer muchas precisiones empíricas porque quiero llevar más mi reflexión a un co a una a una mirada de tipo de tipo ético político y y un tercer momento que podríamos llamar postmoderno si se quiere de una manera laxa con estos gaos locales que plantean una nueva relación con el espacio y con la ilegalidad sí habría también que tener en cuenta unos quiebres históricos interesantes esto no se señaló pero me parece importante que justamente la creación del departamento de rizaranda y el depart y la y el frente nacional tuvieron en esta zona del país un lugar preponderante el frente nacional como dispositivo de gubernamentalidad es una propuesta estatal de esperanza una propuesta estatal de reconciliación y ya hacia mediados de los años 70 cuando salimos del frente nacional y entramos a los gobiernos de López Miquelsen de Turbay Ayala encontramos que de nuevo se va desarrollando esa cultura lo que llamaríamos las bases de la cultura del narcotráfico en la región igualmente en esa década de los 90 el país empezará a reconocer procesos relacionados con la crisis cafetera de los 80 con la apertura económica de los 90 que se reflejan en el desarraigo en la migración incluso el terremoto de 1999 la interiorización de la expresión desplazamiento forzado como parte de lo que está viviendo el país y estas ciudades del centro occidente colombiano especialmente Pereira van a ser impactadas en sus cinturones de marginalidad por estos fenómenos eso me lleva a plantear la idea de que hemos vivido una modernidad pero una modernidad impulsada por la violencia y la marginación social el planteamiento es que justamente esas prácticas de ilegalidad terminaron sirviendo para generar unos procesos de modernidad que trataré de reflejarlos en lo que llamaría unas tensiones entre contrato social y control social en la medida que las viejas estructuras sociales y políticas del siglo XX que habían sido aplicadas a estos territorios como formas de representación del estado de derecho o perdieron vigencia o realmente quedaron a medias no se aplicaron del todo hubo unos déficits si los historiadores han desarrollado ya esa parte dando paso a un orden social de la globalización donde el mercado terminó convirtiéndose el gran paradigma en ese sentido remito a las tesis de sociólogos como Daniel Bell y de filósofos como Frederick Jameson que plantean que de una desigualdad tutela una desigual tutela del estado una desigual presencia del estado se pasó a un modelo de regulación social basado en la era del consumo estamos hablando de unas oscilaciones entre la presencia de una gubernamentalidad débil y la constitución de unas nuevas formas de ilegalidad que van a buscar control del territorio eso se refleja a nivel cultural por ejemplo en que las nuevas generaciones en que los jóvenes provenientes de sectores marginados van a promover una deslegitimación de las instituciones del estado no van a creer en el estado se consideran víctimas o al margen del estado hay una interiorización débil de esa figura del estado eso nos plantea una generación unos grupos donde quienes no logran participar de los mercados formales serán empujados a la marginalidad informal y de esa marginalidad informal se van deslizando a una clandestinidad criminal allí para para ir cerrando creo importante señalar que hay que hay una pugna sobre la construcción de la democracia y tal vez es ahí donde me quisiera como como cerrar mi intervención para volver al planteamiento de que la ilegalidad hace parte de nuestra estructura cultural interna eso no quiere decir que no se pueda cambiar sino que debemos trabajar precisamente sobre ese aspecto y voy a remitirme a una lectura desde la cultura donde podemos plantear que el carácter híbrido de nuestra sociedad se puede manifestar en identidades polarizantes expresas en proyectos históricos que no han logrado conciliarse entonces el proyecto conservador reflejado por ejemplo en la regeneración de la primera de la segunda mitad del siglo 19 y el y el y el proyecto liberal el proyecto progresista de la de la primera parte del siglo 20 y remito al texto de mejía de mejía quintana si eso se podría también extrapolar a américa latina a la discusión premodernidad modernidad posmodernidad que habían desarrollado en su momento rubén jaramillo rafael gutiérrez y ardoz el mismo jesús martín barbero sí como que plantea que la cultura política latinoamericana quedó suspendida en un vórtice en una modernidad postergada en una modernidad a medias en unas promesas no cumplidas y frente a eso lo que nos vamos a encontrar y eso me parece bien interesante destacar es que la que se que democracia creo que deberíamos hablar de neodemocracias o de proyectos de democracia porque tampoco hay como una claridad sobre ese tema y es que las nuevas democracias en proceso de consolidación a partir de los años 90 se van a enfrentar a unos retos 1 el desencanto y la desmotivación de los más jóvenes la imposibilidad de estabilización de la misma sociedad y un espectro de conflictos culturales políticos y sociales heredados de las anteriores condiciones culturales y que van a ser difíciles de de superar a corto y a mediano plazo en ese sentido en ese sentido me parece importante me parece importante señalar aspectos me da el tiempo en los años 90 el asesinato de luis carlos galán ahora que el profesor eduato se estaba refiriendo a ese momento el asesinato de luis carlos galán por parte de los carteles de ese momento va a marcar el ataque de esa cultura mafiosa a una cultura política institucional que estaba representada por galán y paralelamente en ese momento voy a utilizar un dato empírico si es asesinado en pereira gildardo castaño rojo y esa organización de los magníficos va a operar a ese final en ese final de los 80 eliminando maestros eliminando personas consideradas peligrosas en últimas el asesinato de gildardo castaño paralelo a nivel local con el lejos carlos galán si dejan un impacto en la memoria tanto nacional como local de cómo esa cultura mafiosa autoritaria patriarcal quería imponerse en la sociedad colombiana que pasa luego que pasa en el siglo 21 entonces cuando uno piensa y es una reflexión que me hacía para esta exposición en estos grupos emergentes como los como el grupo lo que representa el grupo cordillera más como una cordillera real sino como en el campo de las representaciones es un modelo de clave y es un modelo donde no se puede pensar que es una estructura impuesta sobre los más pobres o sobre los más débitos no sino que hay una relación donde esos mismos subalternizados van a expresarse desde su legalidad van a expresarse desde su marginalidad y van a plantear frente a un estado débil frente a un estado que se ha olvidado de ellos frente a un estado históricamente frágil que ellos también tienen el derecho de acceder a través de la ilegalidad a los bienes que otros sectores de la sociedad habían tenido históricamente básicamente ese es como el planteamiento que quería compartir con ustedes esta tarde muchas gracias muchas gracias Alberto yo creo que me parece que es un buen cierre como de todas las reflexiones que se han planteado hasta el momento yo creo que con todas las participaciones se han fijado unas temáticas muy provocadoras para establecer una agenda investigativa que nutra los aportes que en su momento por ejemplo también hicieron Guillermo Garner William Mejía con el tema del narcotráfico las mulas lo que también nos aportó en su libro Juan Miguel Álvarez con su libro de balas por encargo cierto y algunas tesis y trabajos de investigación sobre violencia urbana violencia regional y otras formas de resistencia de la sociedad civil organizada que se han hecho por ejemplo en la maestría en historia yo creo que en este caso es clave la articulación entre la academia y las organizaciones sociales como también nos lo ha mostrado la participación pues de con con el Schauer Zapata no sé si de pronto en este momento hay alguna pregunta no tenemos como preguntas por el momento entre el público asistente pero me gustaría como plantear eso cierto como como seguir fortaleciendo esa agenda investigativa entre entre la academia y las organizaciones sociales cierto como esos retos que nos corresponden a nosotros también como como instituciones de educación superior que tenemos esa tarea de investigar poder llenar esos vacíos explicativos y no seguir reproduciendo la imagen pues de la ciudad de la capital del civil pareciera pues como una arcadia de hombres de hombres cívicos llenos de virtudes públicas cuando aquí como en muchas otras ciudades colombianas se han visto todas estas estas dobles fases de los poderes y los contrapoderes regionales no sé si de pronto Eduardo usted que nos recomienda a ver como seguir investigando no pues no mire me alegra mucho las presentaciones de los colegas muy buenas la presentación de Eisenhower no aunque son cosas que uno oye a rumorar es impresionante no es sencillamente impresionante de ahí puede salir algo similar al trabajo excelente que hizo Álvarez con lo de los sicarios no y entre las dos obras no no sé yo ni volvería a Pereira es deprimente lo que no si en serio es deprimente no pero interesantísimo y es que Pereira mira que los narcos peregrinos no han estado en el radar no del gobierno norteamericano en primer lugar que se enfocó en Cali y en Medellín ni de los académicos a no ser que sean de Pereira no es es impresionante Pereira era el primer productor de pastillas de metacualona no también muy populares en los Estados Unidos eso lo sabían los norteamericanos con lo que plantea Eisenhower de todas estas redes de narcos narcoparacos que financian todo tipo de políticos hay hay otros pereiranos muy connotados desde el punto de vista económico que también deben cuya historia también se debe conocer Gustavo Gaviria González Gustavo Gaviria González murió hace poco tenía noventa y pico de años él era de Pereira no tiene nada que ver con César Gaviria en el sentido de que familiar y Gustavo Gaviria era de los principales financiadores de las campañas presidenciales desde los años sesenta incluyendo también la campaña de Carlos Lleras y campañas de los diferentes candidatos liberales y cuando mataron en el 89 a Luis Carlos Galán Gaviria que era de los financiadores de la campaña de Galán se fueron al apartamento de él en el norte de Bogotá la gente cercana a Galán y ahí fue que decidieron ungir a César Gaviria como candidato a la presidencia y después vino todo el show donde el hijo de Galán al otro día le dice a César Gaviria tome las banderas de mi padre Gustavo Gaviria González de la élite peregrana le quitaron la visa a los gringos por narcotráfico esto lo vi yo en un informe de un embajador norteamericano el año setenta y ocho al departamento de estado el embajador Diego Asencio ustedes lo recordarán porque era el embajador gringo cuando se tomaron la embajada de la república dominicana y Diego Asencio estaba hablando con César Turbay y le dijo a Turbay mire yo hablo con usted y soy frentero porque hay muchos rumores de que usted es financiado por los narcos y Turbay dijo yo no esos son inventos de la oposición de Carlos Lleras fíjese en la campaña de Carlos Lleras porque él estuvo en Santa Marta hablando desde la casa de los marimberos más importantes de la ciudad y además de eso tiene la financiación de Gustavo Gaviria González a quienes ustedes le quitaron la visa por narco Gustavo Gaviria fue desde los años sesenta exportador fuerte de café pero parece que según los gringos exportaba más cosas y es de los pocos pereiranos que fue aceptado por la élite bogotana porque es que ni siquiera César Gaviria es aceptado por la élite pereirana Gustavo Gaviria sí y cuando él murió en la época del presidente Santos los obituarios en el tiempo eran impresionantes incluso hubo una nota tremenda sobre Gustavo Gaviria escrita por Santos esos personajes hay que mirarlos porque como yo señalaba en el narcotráfico hay mucha gente que aprovechó el narcotráfico para ascender socialmente en eso Eisenhower nos ilustra con detalles escabrosos ciertos pero escabrosos y eso habría que mirarlo y lo de Pereira sí a veces es deprimente es un académico no decir eso pero el hecho de que los principales centros comerciales en el centro de Pereira antes de que se desarrollaran los centros comerciales no en los barrios tengan los nombres de dos mafiosos no nos dice mucho y a todo el mundo le parecía muy normal y todo el mundo sabe en Pereira que Antonio Correa Molina centro comercial edificio local está tan tan queda en la hora alcaldía y el que le manejaba las platas no es un empresario que fue alcalde de Pereira cuando joven no incluso compañero nuestro del colegio no de mi curso porque él es mayor que yo entonces hay un montón de cosas interesantes que estudiar el problema Eisenhower es que yo señalaba en una conferencia en la universidad de Miami que una cosa es estudiar el narcotráfico a nivel en el nivel nacional pero ya en este nivel local no puede ser muy peligroso para la salud del investigador estamos hablando de gente viva y gente pues que está ahí que tiene mucho ah en eso no le falta la razón que muchos que salíamos a tomar el bus en la misma esquina y sí felicitaciones muchas gracias Eduardo por acá también un comentario perdón yo lo leo Eisenhower de Jaime Montoya Ferrer que nos dice que no solo el narco y el contrabando son las manifestaciones de una economía ilegal las prácticas de la informalidad en las empresas esconden también una visión de ilegalidad o sea el problema llega mucho más al fondo Luis Adolfo Eisenhower Alberto Jaime me parece importante como señalar esto es que justamente estamos como separando qué es lo legal y qué es lo ilegal interesante es entender cómo a la base de una misma sociedad estas expresiones conviven ¿sí? y cómo los actores van pasando de un rol a otro y me parece importante como como hacernos esa esa reflexión hay unas hay una hay elementos históricos no resueltos por ejemplo esas transiciones de lo premoderno a lo moderno o lo que sería la visión católico hispánica de la regeneración una visión liberal o lo que podría ser una visión más incluyente de lo étnico de lo diverso que todavía no se ha podido interiorizar como cultura en el país pues obviamente que eso genera profundas fracturas para que la sociedad que eso interiorice el Estado plantear la idea en los dispositivos de gubernamentalidad pero también que los sectores más marginados puedan sentir que para ellos hay un lugar que no sea exclusivamente el de la marginación o la ilegalidad muy bien sobre ese tema del vínculo entre formalidad entre el mercado del mundo de la ilegalidad y el mundo de la informalidad hay que claro también ir con cierto cuidado para evitar como caer en ciertas lecturas que terminan de nuevo cayendo en ese modelo punitivo que verticaliza que juzga como que todo lo informal es por lo tanto ilegal cuando no es así hay expresiones informales populares de resistencia incluso a expresiones de carácter legal pero también es cierto que es mucho más compleja a la hora de entender esos nexos esos vínculos del poder a nivel regional hay que también reconocer que no es tanto un fenómeno de Pereira como tal como ciudad hay unas lógicas del urbano en Colombia que han marcado esas relaciones con ilegalidad en la historia digamos de nuestro contexto que vale la pena caracterizar justamente reconocer que es lo que nos define como región también que tenemos como sintonía nacional porque hay mucho de esto que opera en otros contextos de esto ropa ajeno municipios del valle del cauca o de antioquia solo que el nivel de impacto y aquí el nivel de silencio ha sido mayor yo creo que eso es clave también poderlo entender para caracterizar por qué esto tiene este nivel como de atracción como fenómeno social pero también que tiene cierta singularidad nacional para justamente evitar esas miradas que terminan idealizando ciertas condiciones o marcando un territorio cuando la realidad es un poco más diversa y compleja que es Eisenhower si yo lo que siempre he cuestionado acá es si realmente el civismo de Pereira existe o no como un como un factor de progreso de la ciudad yo recuerdo acá una valla de un candidato a la alcaldía de Pereira donde decía Pereira lo tiene todo y luego lo tomaron inclusive muchos centros comerciales como que Pereira lo tiene todo entonces uno dice sí todo es de todo entonces uno creo y siempre como resolver inclusive como la élite hace por ahí dos días me llegó inclusive una sentencia en el cual absuelven a todos los socios del Club Campestre Internacional de Pereira y justo cuando se empezó la empezaron el proceso de cómo cogieron el campo el sector rural de Pereira y ustedes han visto que se ha venido convirtiendo en una cosa que se llama NECOTEL son las parcelaciones resulta que eso es otro gran negocio de hecho hace cinco días me llegó la sentencia desafortunadamente no puedo hacer más nada de un señor Darío Echeverry Monsalve confeso narcotraficante alias Camilo que es el dueño del Club Campestre y resulta que toda la crema innata de Pereira toda la crema innata de Dos Quebradas o lo que si podemos llamar así está involucrada allí y es increíble que la misma Fiscalía General de la Nación me digan sus argumentos no podemos hacer nada porque la conducta o el delito como tal ya prescribió o sea me queda para la historia simplemente y tenerlo como un dato más en esta línea de tiempo muy bien eso tiene mucho que ver con el comentario que nos hace aquí nuestra amiga Estela Cano dice como dice el doctor Correa muy importante desmitificar esa clase social pereirana que ha posado de cívica y contemporiza con narcotraficantes porque en la ciudad este fenómeno permeó todas las clases sociales incluyendo la clase alta social y económica creo que eso se relaciona mucho con el comentario que nos acaba de hacer Eisenhower acá tenemos como una pregunta de César Augusto Bautista quien nos dice violencias grupos armados ilegales narcotráfico paramilitares delincuencia en este contexto cuál es la pertinencia o alcance de leer la región centro-occidente desde la contracara la paz qué sería la paz o los procesos de paz en esta región a propósito también de la comisión de la verdad que también por estos días concluyó un informe muy importante y que creo que que merece seguir siendo divulgado no sé quién quiere tomar la iniciativa en este tema de la paz a nivel regional yo diría que el tema de la paz está también asociado al tema de la memoria y la memoria a nivel regional como estos correlatos que siempre han jugado en el marco de lógicas formales institucionales históricas ahora estamos reconociendo lo que siempre estuvo presente en el contexto regional en medio de tanta violencia yo creo que lo más también un elemento a señalar es que en medio del horror de esos vínculos de escuelas de escariato que en Pereira tiene una historicidad 50 en adelante que tienen continuidad que tienen continuidad históricas que se aprende también cierto hábitus de la ilegalidad de un cuerpo socializado también está la contraparte y la contraparte es expresiones comunitarias de comunidades indígenas sociales profesores desde el espacio académico de las universidades o colegios o escuelas que han construido desde siempre en la región cafetera expresiones de resistencia y en este momento se están visibilizando pero estaban allí esas digamos memorias disidentes esas expresiones que crean otras formas del poder que tienen presencia regional y que ahora hay que reivindicarlas son tan importante la pregunta es tan importante la pregunta de César no solamente es plantear esta condición de una violencia extrema sino también de una resistencia de unas memorias que tienen una existencia histórica y que vale la pena también ubicar en nuestro contexto actual la valentía también en medio del horror ha sido enorme en Colombia mujeres que desde Quinchía logran decir lectores armados de forma clara y vehemente aquí no pueden estar o plantean acciones de resistencia simbólica sin ningún miedo con mucho miedo claro pero aparentemente desde la distancia uno diría cómo pueden hacer esto de esta manera en este lugar y lo hacen de manera pública abierta y creo que eso también hay que reivindicarlo en esa contracara de la violencia a nivel regional Jaime dos cosas uno los poderes decir contrapoderes no significa decir lo constituyente los contrapoderes también pueden estar al servicio de lo instituido los contrapoderes pueden ser también defensores de lo hegemónico eso uno lo observa por ejemplo como en la historia de los años 50 en el país pues la manera en que se mató la gente era pueblo matándose con huevos y no era el pueblo frente frente al poder del estado y lo segundo es una distinción que hace Enrique Dussel entre la potencia y la potenta digámoslo así que la potenta es el poder instituido y es el poder exterior a los sujetos podríamos hablar de esos sujetos patriarcales o esos sujetos autoritarios o esos sujetos reproductores del poder frente a la potencia que sería la posibilidad de construir ahí sí contrapoderes pero desde las mismas comunidades creo que allí está un poco el camino para pensar en la paz territorial que todas esas fuerzas hacen parte en últimas de una nación que tiene unos grandes déficit en sus dispositivos de gubernamentalidad Muy bien Alberto no sé qué sería la paz por ejemplo la verdad la búsqueda de la verdad qué podría ser no sé Eduardo tienes el micrófono apagado oh sí pero espérate a ver ya 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 se escucha ok sí con esto de la paz y pereira ojo este no va a ser un comentario científico social sino una observación todos sabemos que los el uribismo está una campaña contra la paz no tremenda y en el caso de pereira yo me meto a las páginas de facebook de connotados líderes uribistas de pereira no un buen número ellos fueron al calazán que pena los curas no tuvieron la culpa como decía el padre sedano quien todavía vive los valores no se enseñan en el colegio cuando usted llega a los 5 o 6 años los valores se enseñan en la casa así que no le podemos echar la culpa a los padres escolapios del calazán oiga pero no mira esas páginas ¿no? de políticos de empresarios esos están en plan de guerra pero abierta ¿no? y por supuesto ellos los siguen y les ponen likes montones de personas del 80% de ellos necesitan un curso de alfabetización ¿no? tienen masa tienen pueblo ¿no? y si usted también se pone a ver los líderes del uribismo no solo en pereira sino en todo el país empezando por el mismo jefe máximo vienen de familias de pasados dudosos una senadora del uribismo su padre le hizo una extensión de dominio hace 20 años porque le lavaba a Pablo Escobar hemos tenido también representantes a la cámara del uribismo que hoy en día se dan golpes de pecho a cuyos padres como dice un primo mío los mandaron a estudiar inglés en Estados Unidos ya los tuvieron presos ¿no? en Estados Unidos por lavado si no es por por narcotráfico y y todos esos líderes políticos del uribismo que tienen pasados con el narcotráfico que tienen pasados con el paramilitarismo ¿no? es que esa ese paseo de 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 la candidata cabal por todo el país hace unos días estuvo en Pereira en el club del del comercio presentada por ¿no? bueno sin comentarios ella también estuvo en Montería ¿y quién estaba detrás de ella? Pretel que estuvo preso por por tener grupos paramilitares que le permitieron comprar tierras a precio de huevo o sea ese partido qué pena yo no digo que los demás partidos son todos unos santos y que no haya ahí también delincuentes o delincuentes pero el partido está concentrando un número muy alto de gente que tiene que ver de una manera de otra con el narcotráfico o con el paramilitarismo y por supuesto a ese tipo de gente la paz no les importa y se dan golpes de pecho y acusan de narcoterroristas a cualquiera ¿no? a cualquiera por ahí yo vi también un tipo de Pereira que acusaba y yo no voté por ella a Claudia López de ser hija de una guerrillera la mamá era una maestra de colegio y que Claudia López hizo el doctorado en Estados Unidos financiada por las FARC eso ridículo pues sería pues lo primero ¿no? no tiene ningún sentido pero esa gente con todas esas locuras que dicen y todos esos golpes de pecho son muy peligrosos y tienen que ver con los negocios que hemos estado hablando hoy esos están en contra de la paz la paz no les conviene les conviene la anarquía y el desorden para seguir en lo que han estado ya mucho tiempo media vida Muy bien Exenhaure ¿cómo seguimos con el camino hacia la contra cara la paz? No yo sigo pensando que todavía podemos creer en ella pero es indiscutible que tiene que haber un cambio de sistema y de gobierno que por lo menos se identifique con algo en ese mismo aspecto porque de lo contrario esto se va a seguir moviendo tal y como lo estamos viendo algo que uno diría era que la paz contribuyera con mayor razón al fortalecimiento de la democracia y yo lo que estoy viendo es que no solamente la vez desmovilizado tanta gente pues nos muestra otra cara de la visión del país y lo que está pasando y las inconformidades que hoy tenemos pero lo que me preocupa es que mientras los guerreristas van en ascensor los partidarios de la paz vamos por las escaleras y eso y eso se avecina en cada proceso electoral además antes se criticaba era que 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 en el tema de la guerrilla y el tema de violencia siempre eligió muchos gobiernos porque era el tema y el tema y pan de cada día ahora que ya no están en el escenario o por lo menos no están no están incidiendo tanto entonces ¿cuál es el tema realmente para una campaña presidencial y todo lo demás salvo aquellos que están todavía en contra de eso desmontar toda la institucionalidad y todo lo que se armaba en el proceso de paz como una respuesta a todos estos fenómenos que se han vivido no solamente en el escenario en todo el país sí un panorama bastante complejo tenemos la última pregunta ya para ir terminando nos la hace Petri Vaquero nos plantea entendiendo los contrastes históricos en los desarrollos imaginarios y discursos entre Pereira y Manizales ¿qué se puede decir de los vínculos las pugnas y relaciones entre estructuras delincuenciales de las dos ciudades? no sé quién de pronto nos puede dar un poquito si ha logrado identificar esas relaciones entre las estructuras delincuenciales de las dos ciudades pues mira yo te doy una y es reciente y te lo voy a decir exactamente nadie posiblemente no se ha dimensionado lo que decía el profesor Martínez ahora lo que es realmente Cordillera lo que representa ese nombre como tal pero se lo digo en términos de lo que hoy estamos ciertos se está inclusive judicializando aquí posiblemente los organismos de inteligencia y contrainteligencia ni siquiera han dimensionado realmente qué está pasando con ello pero ya se dieron cuenta que sí existe como tales alianzas Cordillera hoy es el órgano articulador de una banda como el clan de la montaña en Manizales que distribuye todo el narcotráfico y financia todo lo que usted quiera allá a su vez tiene nexos con los flacos que es el responsable de los últimos descuartizamientos en Cartago y el norte del valle que está volviendo a aparecer en Marsella Cordillera sigue articulando el tema de la oficina de Armenia y la línea de la muerte en lo que son municipios como Tevaida Montenegro Quimbaya y todas las zonas entonces cuando usted mira eso estamos viendo entonces que esa alianza por esa economía ilícita como es el narcotráfico tráfico de armas pero inclusive el gota a gota sigue siendo un órgano articulador entre lo que es Manizales lo que es Caldas y lo que es Pereira y el mismo y el mismo Risaralda ese es como un punto aquí que es reciente la famosa alianza que se viene viviendo entre ellos Sí, no sé si de pronto Luis Adolfo tiene Yo comparto la lectura de Schauer hay una yo creo que he intentado minimizar la capacidad operativa cordillera no solamente a nivel regional sino a nivel continental toda la presencia cordillera justamente en Chile en Argentina a través de mercados ilegales y ahora inicialmente era mercados legales ahora con el gota a gota narcotráfico y otras expresiones de carácter continental y en lo micro también está presente justamente ese vínculo de cordillera con las redes ilegales que acertadamente señalan de Manizales perfilan ese control territorial hegemónico de esta red todavía que opera con cierta condición de cierto silencio institucional digámoslo así en momentos se ha intentado negar su presencia se ha plantado la idea de que ya no existía de que era una banda desestructurada y todo lo contrario las evidencias empíricas señalan justamente su presencia y su consolidación a nivel nacional oye me disculpa la gente de Pereira pero yo creo que Pereira lo que se ha vuelto la capital del narcoeje pues sí con todo respeto y además con nuestras experiencias el paqueto que no estaba metido en el realto no estaba en la pomada el club campestre internacional también estaba emproblemado por dicho son lugares por los que uno ha pasado no ni hablar de mis compañeros del colegio y del barrio Los Álamos no se volvieron narcotraficantes un buen número de ellos están en el reino de los cielos y algunos como señalaba antes nos mandaron a estudiar inglés no no yo creo que es importante porque esa historia de esa Pereira y con lo que ustedes han señalado la influencia del narcotráfico es mucho 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 mayor yo leí en estos días mire lo que es la vida Uribito Arias escribió un librito estando preso y sale se lo publicó la Sergio Arboleda y sale en un portal que se llama Narcolombia hecho por tres profesores de la Universidad de los Andes entre mamando gallo y en serio y el libro de Uribito muestra algo que ya muchos suponíamos es que gracias al narcotráfico es que la economía colombiana ha seguido a flote ese cuento que nos echaban algunos economistas de que la tal década perdida no con los problemas de cambios de 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 la de la moneda externa no de crisis cambiarias en otros países de América Latina aquí no había sido tan grave gracias a la sensatez de los economistas en planeación nacional en el ministerio de hacienda eso es paja el mismo Uribito está mostrando no y con estadísticas como el narcotráfico ha sido el estabilizador de la balanza de pagos de Colombia mientras que otros productos tienen crisis los precios se desploman no él señala la crisis del del petróleo del carbón vino pues sí de evaluación pero podía haber sido peor si no es por el narcotráfico lo dice Uribito no que es parte digamos de ese partido funesto del centro democrático pero al mismo tiempo es un economista altamente preparado y como ya está quemado pues ya sí puede decir lo que no lo que él piensa no está quemado bueno eso suponemos no entonces sí bueno no muy bien de verdad que muy agradecido con nuestros invitados muy generosos con su tiempo con la respuesta con las preguntas que nos han hecho los asistentes las personas que se han conectado a través de nuestras redes sociales a este coloquio y bueno de verdad que para nosotros pues a nombre de la maestría es muy grato poder concluir con este tema tan vigente que no solamente nos pone a mirar una hacia una historia de manera nostálgica hacia el pasado sino que nos pone de cara al presente y al futuro también con este con este conversatorio también cerramos como este ciclo conmemorativo de los 10 años de la maestría en historia un proyecto que nosotros hemos denominado como un proyecto no solamente formativo académico sino un proyecto cultural un proyecto que le da la cara a la ciudad y a la región y en ese propósito continuaremos también de aquí en adelante un agradecimiento entonces a nuestros invitados a Eduardo Sáenz Romner a Luis Adolfo Martínez a Eisenhower Zapata a Alberto Verón y a todas las personas que nos acompañaron hasta esta hora entonces esperamos poder seguir invitándolos a seguir invitándolos a próximos eventos en lo que resta del año y para el año entrante tendremos una nueva programación hasta pronto muchas gracias gracias